Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, amor. Soy como bronce que suena al címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es tecoroso. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas ellas es el amor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.